La pareja y el dinero. El problema con esta frase es la Y. Como si fuera posible tener la pareja de un lado y el dinero por otro. Como si fuera posible tener la pareja de un lado y su sexualidad por otro. Claro que puede haber pareja sin dinero y pareja sin sexo, pero eso no implica que el dinero o ausencia de, o el sexo o ausencia de, no sea la pareja misma. Por eso el dinero o la sexualidad no son temas para resolver o cantidades a las cuales llegar. ¿Se puede decir que la pareja está resuelta si tienes sexo tres veces a la semana? ¿O cinco, dependiendo del influencer que sigas? ¿Se puede decir que la pareja está resuelta si logra su libertad financiera y solo vive del retorno que gana del S&P 500? El problema con los talleres de dinero y de sexualidad, y hasta la terapia en pareja, es que se venden como una solución farmacéutica. Te dan los síntomas y si te tomas esa pastilla, la enfermedad se va a ir. Pero todos sabemos que la salud no es solo la ausencia de síntomas o la ausencia de enfermedad. No es tener el cajón lleno de pastillas para cuando el síntoma se manifieste. La salud es el continuo cultivo de la conversación entre tú y tu cuerpo, entre tú y tu mente, tu espíritu, tu planeta, tu comunidad, tus demonios, tus alimentos. No eres tú por un lado y tu salud por otra. Tú eres el completo espectro de salud que se desenvuelve a cada segundo. En este mismo segundo, inclusive. Todo esto para decir que, si vas a comprar un taller para resolver el tema del dinero o el tema de la sexualidad con tu pareja, no esperes que le vas a dedicar un rato de tu vida para después dejar ese tema atrás. Y si alguien te está vendiendo eso, o te está manipulando o no tiene pareja. Si vas a comprar un taller de dinero o de sexualidad, lo mejor es que lo hagas solo para ganar más herramientas que te permitan invitar más de lleno estas partes de la pareja a la pareja. Más herramientas para que el dinero y la sexualidad sean causa y consecuencia de sí mismos. Que el dinero invite más dinero, que el erotismo invite más erotismo. El chiste es hacernos de más herramientas para que no se te apriete la vergüenza cuando salga o no salga el tema del dinero, o cuando su ausencia o abundancia, la del dinero o el sexo, no sean tampoco escondites de la vida que deseas vivir y que ahora dudas que puedas llegar a tener. ¿Se puede ser feliz sin sexo o sin dinero? Probablemente no. ¿Se puede ser infeliz con mucho sexo y mucho dinero? Probablemente sí. Es en este espectro donde radica lo que un buen taller te quiere mostrar y para lo que te podría acompañar. Que cada pareja pueda abrazar su condición de estar entremezclada con el sexo y con el dinero por siempre. Que los veamos como espejos, como fuentes de placer, pero también como potenciales prisiones. Un buen taller nos invita a que queramos danzar con las fuerzas ocultas detrás del dinero y el sexo que vienen condicionadas por nuestro pasado, nuestra cultura y nuestra biología. Las energías familiares de nuestros ancestros que nos heredan traumas, necesidades y formas de ver y por lo tanto de vivir la vida. Las energías masculinas y femeninas que condicionan nuestra forma de ganar y gastar dinero, de recibir y generar placer. Las energías sociales que nos dicen a quién envidiar y a quién emular. Las energías espirituales que apenas empezamos a reconocer y que no queremos divorciar de nuestro dinero y nuestra sexualidad. Te invito al primer Wealth Master y Parejas. Lo que te prometo es que no vamos a simplificar lo que no es simplificable, pero sí vamos a aprender los básicos de las finanzas, los que nunca hemos aprendido, platicado o definido en pareja, para que estas conversaciones nos lleven a danzar mejor en la pista de baile de la riqueza. ¿Cuál es la pareja que mejor baila, la que mejor viaja, la que mejor invierte, la que mejor coge, la que mejor cría a una familia? ¿La que tiene todos sus números perfectos? ¿O la que está más presente con esos números que se mueven y son movidos por ellos a lo largo de su vida conjunta? El retiro de Wealth Mastery se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre de 2024 en Valle de Bravo. Este taller sólo será un punto de inflexión en su vida si están dispuestos a invitar a otros puntos de inflexión más adelante. Viva el sexo y el dinero, es decir, viva la pareja. Nos vemos pronto.